hola bienvenidos a librevalle un canal sobre tecnologías libres en este vídeo vamos a estar hablando de openbcd y también vamos a ver lo nuevo que trae la versión 7.5 de openbcd liberada el 5 de abril bueno pues openbcd es la primera vez que vamos a hablar de este sistema operativo aquí en el canal en algún momento y pienso que quizás sea pronto vamos a realizar una serie de vídeos sobre los sistemas operativos pcd ya tenemos una serie sobre nevbcd hemos hecho algunos vídeos sobre freebcd y bueno quiero también hacer otros otros vídeos sobre openbcd y continuar con los vídeos sobre estos tres sistemas operativos que forman la base de los sistemas operativos bcd openbcd es un sistema operativo de tipo unix basado en la versión 4.4 bcd que de esta versión surgen nevbcd freebcd también en realidad openbcd es una bifurcación de la versión 1.0 de nevbcd en un vídeo anterior hablamos sobre nevbcd específicamente la versión 10.0 openbcd es un proyecto que está liderado es un proyecto que creado por teo de rat quién es teo de rat el fundador y líder del proyecto openbcd y open ssh otro proyecto interesantísimo que lo usan tanto los sistemas operativos bcd como gnu linux dentro de los proyectos de openbcd no bueno ya está aquí me fui a la las nuevas características de oa los a los objetivos del proyecto como tal dentro de los proyectos asociados a openbcd vemos lo podemos ver aquí abajo que está open ssh también está libre ssl una bifurcación de open ssl con un enfoque en la seguridad ahora sí vámonos a los objetivos del proyecto porque como es la primera vez que vamos a hablar de este proyecto entonces bueno vámonos a los objetivos antes de ver las nuevas cosas que incorporan la versión 7.5 objetivo proveer la mejor plataforma posible para el desarrollo segundo objetivo integrar el buen código desde otras fuentes con una licencia aceptable estas dos licencias son las preferidas y dice que la licencia gpl no es aceptada cuando se agrega un nuevo código importantísimo dice que uno de los objetivos es tener accesible obtener disponible o hacer disponible el código fuente para cualquiera y para cualquier propósito sin restricciones es increíble el altruismo de proyectos como openbcd con la calidad de proyectos como estos y que pues digan no este proyecto el código fuente pueden usarlo de la manera que que deseen el objetivo es hacer software robusto seguro y alentar a las compañías a usar cualquier pieza del software en la manera que lo desee prestar especial atención a los errores de seguridad o problemas de seguridad o problemas de seguridad y corregirlos primero que todos y ello conlleva hacer la el sistema operativo número uno más seguro y gran integración con los software criptográfico implementación y seguimiento de los estándares hacer multiplataforma es lo que se refiere es esto no el código fuente sea esté disponible para prácticamente cualquier plataforma y aquí podemos ver todas las plataformas las cuales están disponibles no es tanto como en el pcd pero es un buen número son 15 ya yo lo conté son 15 vamos seguimos aquí ser aquí quiere decir que el proyecto en realidad debe estar enfocado en asuntos técnicos no en asuntos políticos me encanta este objetivo una plataforma orientada a los desarrolladores en todos los sentidos no dejar que los problemas serios se queden sin resolver y lanzamiento cada seis meses bueno acá podemos ver un mapa puede ser que no esté actualizado de las regiones donde desde donde se desarrolla open psd ahora sí vamos a lo nuevo de open psd 7.5 la última versión de este sistema operativo de este sistema operativo no recuerdo si les hablé de esto me parece que no en los esfuerzos en un sistema operativo de este sistema operativo que enfatiza la o hace énfasis en la portabilidad en la portabilidad estandarización y exactitud seguridad proactiva y la integración criptográfica o cripto o criptografía integrada mejor dicho bueno vamos a lo nuevo dice que que es lo nuevo mejoras en el kernel mejoras en el multiprocesamiento simétrico multiprocesamiento simétrico multiprocesamiento simétrico esto se refiere a múltiples cpu o multiprocesadores arquitecturas multiprocesadores mejoras en los gráficos en los controladores gráficos mejoras en en la virtualización mejoras en el user LAN bueno aquí también se refiere al user LAN el espacio del usuario corrección de errores y ajustes en el espacio de usuario corrección de errores de errores y mejoras en el soporte de hardware y controladores aquí está igual mejoras en en la red la red y el soporte de hardware de red por supuesto mejoras o agregados nuevos controladores inalámbricos se refiere a la red controladores de red inalámbricos mejoras mejoras en este estándar y corrección de errores mejoras en en el instalador en el actualizador en el actualizador y el arrancador bootloader en este caso mejoras lo pongo en rojo de seguridad porque es un sistema que está enfocado en la seguridad el eslogan de OpenBCD es acá lo tenemos solo dos huecos de seguridad en una instalación por defecto por un largo tiempo en un largo tiempo instalación por defecto quiere decir instalación base acá estamos cambios en el network o stab acá podemos ver todos los cambios ya esto es informativo quiero mejoras cambios en el muro cortafuego pf tengo entendido que es un muro cortafuegos robusto y fácil de usar mejoras en lo que es la red ya vimos esto son acá bueno ya informativo versión 3.9.0 de libre SSL aquí lo pongo en rojo porque es OpenSSH que es crítico para la seguridad OpenSSH 9.6 y 9.7 y aquí yo también he señalado los paquetes que incluye esta versión de OpenBCD y que a mí particularmente me llama la atención porque están actualizados en este caso Genome 45 vemos incluso que el compilador GNU no está ni ni ahí creo que va por la versión más de la versión 14 vamos a ver acá la colección de compiladores GNU GNU compiler porque quiero ver collection la versión acá está está en la versión 13 versión 13 de la colección de compiladores GNU está en la versión 13 mientras 13 y algo mientras que aquí incluye la 8.4.0 y la 11.2.0 Genome 45 MariaDB 10.9.8 PHP incluso incluso incluye la última versión de PHP 8.3.3 PostgreSQL 16.2 bastante actualizado SQLite 3.44.2 1.76.0 XFC 4.18.1 bastante actualizado los software bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy y un próximo vídeo estaremos instalando OpenBCD así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres y 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